En este video vamos a ver cómo recortar una imagen desde Photoshop sin tener que llevarla al Illustrator para no abrir otro programa o porque es algo simple lo que vamos a hacer. Entonces hay varias formas. La primera sería utilizando esta herramienta que está acá que se llama recortar. Si yo le doy clic a la herramienta, si no hay nada señalado y le doy clic a la herramienta, automáticamente me ofrece en los costados una línea y un marquito en las puntas. Eso me indica que puedo mover lo que se va a recortar. Si yo muevo la fotografía, también puedo ubicarla dentro de ese marco y si quedan espacios afuera de la foto, digamos como que la imagen no llega hasta este borde, sino que estoy aumentando el lienzo, entonces se va a ver en este caso el fondo transparente porque esta es una imagen PNG. Si no, puede que se vea blanco con el color que esté el fondo. Bueno, supongamos que yo voy a cortarla hasta ahí. Le doy Enter y se corta automáticamente. Esa sería una forma. Ahora supongamos que yo quiero cortarla en círculo. Yo no voy a poder generar una forma circular como vimos en las características de molde de Illustrator, sino que voy a tener una hoja cuadrada con un círculo y un fondo transparente. Con un círculo que tiene un relleno, una imagen y un fondo transparente. Entonces, ¿cómo sería eso? Si me vemos que queremos hacer unos avasos o algo así, con la herramienta de marco elíptico, hago un círculo y lo puedo posicionar en donde yo quiero, si no he utilizado otra máscara, porque si no es como que se corta automáticamente. Acá ya la hice después de recortar y sin tener otra máscara antes. La ubico donde quiero y voy a imagen, recortar. Ahí le recorta por el borde de, por los cuatro bordes de la circunferencia en este caso. Si yo quiero borrar lo que está afuera de esta circunferencia, lo que tengo que hacer es ir a selección, invertir, y ahí me aparecen estos puntitos. Quiere decir que está seleccionado lo que está afuera del círculo. En este caso, yo le puedo decir suprimir y se borra todo lo que está afuera. Entonces, me queda un círculo con el relleno y el resto de la forma que sería transparente. Esas son las dos formas en que puedo cortar de manera simple en Photoshop.